Pero José Manuel tiene muchos amigos que te quiere, ni una amiga que te quiere, pero este te va a pasar muy bien. Mira, José Manuel, tu amigo te quiere, tu amiga que te quiere, y no pasa nada. No pasa nada. Mira, José, te lo vamos a llevar bien. Gracias. 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 Gracias.